hola muy buenos días bienvenido a mi canal vamos a hacer una receta bien rica y sabrosa vamos a hacer unos roast beef completamente no le voy a estar poniendo adobo ni nada esto es una parte del lomo alto de la vaca o del vacuno después de la de la parte de la de la paletita de la paleta arriba al lado creo que también se le puede llamar solomillo bueno vamos a yo no lo hice tan gordo la verdad tenía que haberlo hecho un poco más gordo pero no lo hice tan gordo vamos a echarle solo pimienta a su gusto y solo la sal vamos a estar sazonándolo así claro que después esto es sal de mar que tiene mucha propiedades no es de esta sal que te quitan todo está esta sal viene con todas sus propiedades entonces vamos a ponerle completamente la sal y también le vamos a poner a gusto del consumidor un poco de pimienta vamos a llevarlo para la sartén y también le voy a estar poniendo después que termine el bistec o el roast beef perdón le voy a estar poniendo un poquito de mantequilla en ese aceite con romero y también un poco de de tomillo con uno o dos dientecitos de ajo aquí llevamos ya nuestra sartén pues vamos a poner un poquito de aceite para poner nuestra carne vamos a esperar a que esté bien calientita bien caliente ok vamos a poner nuestra carne según como usted le guste esto no se mueve más si se le gusta medio esto sería unos cuatro minutos y tres minutos con la otra parte si le gusta un poco a su punto más o menos de cinco a seis minutos y tres minutos de la otra parte ok a la vez que haya pasado este tiempo vamos a mirarlo y recuerden no se mueve no se está dándole vuelta al al bistec a la carne o lo que ustedes vayan a hacer ok y la mantequita esta no se quita si usted no se la quiere comer no se la coma pero lo dejas ahí porque esto le da sabor a la carne así que en este punto cuando yo vio mi carne voy a estar echando nada más que el romero le voy a estar echando el romero y también el tomillo el ajo se lo voy a estar echando ahorita eh nada más que pase esos minutitos y la mantequilla ok en este punto le echo mi ajo y le voy a estar echando también o poniéndole la mantequilla voy a hacer que esto coja todo su sabor este es el punto que me gusta a mí y ahí le voy a estar echando pues este delicioso sabor que ha soltado la carne y también con la mantequilla y el tomillo y romero esto queda espectacular miren que sabrosura miren que rico ha quedado yo le doy unos tres minutitos para que se vuelva a soltar la carne porque al cocinarse como que se recoge mucho y después como que se relaja y vuelven todos los jugos de esa carne que está bien jugosa bien rica a su lugar entonces este es mi roast beef sencillo, rápido y fácil de hacer sin tanto lío de que voy a meterle esta salsa a la otra no espero que les haya gustado la receta que la pongan en práctica y que me comenten gracias gracias